Buenos días, viernes 4 de noviembre de 2022. Día 14 del paro indefinido. Se estima en más de 500 millones las pérdidas económicas por la medida convocada y alentada por el gobernador Luis Fernando Camacho, el dirigente cívico Rómulo Calvo y el rector universitario Vicente Cuellar. Acción respondida con el bloqueo de sectores sociales que rechazan la medida y exigen que sea respetado su derecho a la movilidad y al trabajo. Mientras marchas de sectores campesinos avanzan sobre la ciudad de Santa Cruz demandando el cese del paro y la renuncia del gobernador Camacho, así entre la casi normalidad que puede observarse en varias zonas de la urbe y algunos puntos de bloqueo situados sobre todo en rotondas, el paro sigue provocando malestares, acumulando pérdidas económicas y dañando el tejido social sin que hasta el momento haya aportado soluciones al problema. La mesa será en Trinidad. Tras anunciarse la noche del miércoles la instalación de la mesa técnica en la que se fijará a partir de parámetros técnicos la fecha de realización del censo de población y vivienda, se confirmó ayer que dicha reunión se llevará a cabo en la ciudad de Trinidad, capital del Beni, inaugurándose a las 18 horas de hoy viernes y arrancando con su trabajo a las 10 de la mañana del sábado por tiempo y materia. Se anunció desde el órgano ejecutivo que fueron convocados a esta cita los gobernadores, alcaldes y universidades públicas quienes deberán acreditar a un especialista y en base a criterios técnicos definirán la fecha de la gran encuesta nacional. Se aseguró que en la mesa de Trinidad estarán presentes expertos internacionales del Fondo de Población y Vivienda de Naciones Unidas y del Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía CELAC. Sobre este nuevo espacio de diálogo que se abrirá en Trinidad, el presidente Luis Arce señaló que en sus redes sociales, con la instalación de la comisión técnica, se da certidumbre a la población sobre la ejecución y calidad del proceso censal, instando a deponer cualquier medida de presión que atente contra la reconstrucción de Santa Cruz, confiando en que el diálogo es el mejor mecanismo para solucionar los conflictos y dar tranquilidad a los cruceños. Asistirán, pero sin levantar el paro. A tiempo de reivindicar para el denominado Comité Interinstitucional la convocatoria que hizo el gobierno para la mesa técnica de este viernes, el dirigente cívico Rómulo Calvo confirmó que sí garantizan su presencia en la cita, para así evitar que después el gobierno diga que Santa Cruz no consiguió el censo en 2023 porque no asistió a la mesa técnica. Calvo aseguró que asistirán a la mesa con sus técnicos y allí harán valer su posición a través de su comité técnico que está a la cabeza de la universidad, que insistirá con que el censo se realice en 2023. Asimismo, el cívico anunció que el paro indefinido, que ya cumplió 13 días, no será levantado asegurando que no puede bajar la guardia en ningún momento. Lo que quieran, pero censo en 2023. Rector de la Universidad Pública Vicente Cuellar manifestó que su equipo está dispuesto a debatir todos los aspectos técnicos del censo en cualquiera de los escenarios a los cuales los puedan invitar el gobierno. En una conferencia de prensa en la que Cuellar se mostró rodeado de varios funcionarios, insistió en que el censo puede llevarse a cabo en 2023 y es sólo lo que los técnicos de la universidad demostrarán a las autoridades del gobierno. Por la línea del cívico calvo, el rector indicó que a pesar de que la dirigencia cruceña está preocupada por la población, el paro indefinido continuará. Censo en 2023 o nada. Al final de la tarde de ayer reapareció el gobernador Luis Fernando Camacho, quien prácticamente desahució la mesa técnica de Trinidad al anunciar que no confía en el gobierno, que no irá a la cita de Beni porque él no es técnico, instando a sus afines a mantenerse firmes con el paro hasta que se consiga el mandato del cabildo que es la realización del censo en 2023. Según Camacho, puede haber mesas técnicas de diálogo o comisiones, pero el mandato es censo en 2023. No puede haber ninguna negociación por arriba o por debajo. Nosotros debemos ser obedientes con lo definido por el cabildo sentencio. La CAO y sus pérdidas, horas antes de los anuncios realizados por las tres cabezas que conducen el paro indefinido, en sentido de no aceptar ninguna opción que no pase por hacer el censo el año que viene. Un comunicado interinstitucional de la Cámara Agropecuaria del Oriente hizo una reseña de las pérdidas económicas que viene acarreando su sector en el décimo tercer día de paro. Los lecheros perdieron 16 millones de bolivianos, los avicultores perdieron un millón de pollos bebés. Hay dos millones de hectáreas en riesgo de no ser sembradas por falta de combustible. Se trata de 115 mil unidades productivas, pequeñas, medianas y grandes que están afectadas, lo que de persistir podría generar escasez de carnes, leche, huevo, granos, frutas, verduras en cantidad y calidad y precios justos en todo el país, aseguran. La CAO exhorta a las autoridades y líderes a dejar de lado posturas radicales e intransigentes y les piden que se reúnan, dialoguen, solucionen los conflictos y den certidumbre. Condición cumplida. La tarde de ayer, las ocho personas que resultaron detenidas durante los disturbios registrados en el municipio de La Guardia la noche del martes pasado fueron beneficiadas con libertad pura y simple por decisión de la justicia. Fue el comandante policial del lugar quien formuló la denuncia en contra de estos ocho ciudadanos a quienes señaló como los autores de los destrozos registrados en el puesto policial y de la agresión a varios efectivos policiales. Tras la intervención fiscal y la comparencia ante el juez, finalmente se decidió dejar en libertad a los ocho ciudadanos. Como se recordará, entre las varias condiciones que habían puesto los impulsores del paro indefinido para asistir a una mesa de diálogo, precisamente estaba la liberación de estos detenidos en La Guardia. Un antiguo y un nuevo. En el marco de las sesiones preparatorias para la legislatura 2022-2023, este jueves, se procedió a la elección del asambleísta Jerjes Mercado como presidente de la Cámara de Diputados. Mercado es integrante de la bancada del MAS, representa al departamento de Santa Cruz y ocupará esas funciones en reemplazo del diputado paseño Freddy Mamani. Cabe recordar que hace un par de días en la Cámara de Senadores fue reelecto por un nuevo mandato el asambleísta cochabambino del MAS, Andrónico Rodríguez. Asimismo, se confirmó para el próximo ocho de noviembre el inicio de la legislatura 2022-2023, con el tradicional informe de gestión que brindará al Pleno de la Asamblea Legislativa el presidente Luis Arce. El juancito se acerca al millón. El ministro de Educación Edgar Pari confirmó este jueves que la cantidad de niñas y niños que cobraron su beneficio hasta la fecha se acercan a los 750 mil en todo el país. Se anunció que las próximas semanas, al margen de pagar el bono a los escolares cuyos padres o tutores tengan la cédula finalizada en 5 o 6, también se comenzará a desplazar las comisiones y brigadas de pagadores a regiones de difícil acceso y donde no existan entidades financieras. De este modo, se espera que al final de la próxima semana se haya cancelado a la mitad del universo de beneficiarios que suman 2,3 millones de estudiantes. Con relación a las y los escolares de Santa Cruz, que están siendo perjudicados por el paro cívico indefinido, tanto en la asistencia a clases presenciales como en el cobro de su Juancito Pinto, la autoridad reveló que no se descarta la posibilidad de reprogramar el calendario de pagos allí. En Oruro llegó la víctima número 78. En plena conmemoración de Todos Santos y con varias organizaciones y activistas levantando mesas en memoria de las mujeres asesinadas por feminicidas, otro caso sacudió a la sociedad boliviana. Esta vez en Oruro, la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia confirmó el hallazgo del cuerpo sin vida de una mujer de la que no se brindó mayores detalles sobre su identidad. Se conoció que quien acabó con la vida de la infortunada fue su pareja, quien la sometió a una brutal golpiza. Se desconoce si el presunto autor del hecho fue detenido, confirmándose que con este caso ya son 78 los feminicidios registrados por la policía en lo que va de este año. O loteadores o pirómanos. Una vez más el bosquecillo de Purapura fue víctima del fuego desatado por desconocidos que esta vez produjeron una afectación en una área aproximada de 20 hectáreas, según la información preliminar de bomberos. Se trata de un nuevo incendio provocado en el lapso de una semana, lo que a juicio de vecinos del lugar podría considerarse como un intento de arrasar con la población de árboles y arbustos en la zona, con la finalidad de habilitar terrenos para la construcción de viviendas. Entre la construcción de la autopista y sus efectos colaterales sobre el bosquecillo y la acción perversa de loteadores o pirómanos, la última mancha verde que hace de pulmón de la ciudad de La Paz está bajo seria amenaza de desaparecer ante la distraída virada de las autoridades ediles. En el mundo, Cuba gana por 185 a 4. En el seno de la Organización de las Naciones Unidas se produjo este jueves otra histórica votación de una resolución que exige el fin del embargo estadounidense en contra de Cuba, medida que rige desde hace 64 años. Tal como sucede en las últimas tres décadas, el pedido de la comunidad internacional Estados Unidos para que cese el bloqueo en contra de la isla, se resolvió por una abrumadora mayoría, esta vez de 185 votos a favor, dos votos en contra y los de Estados Unidos-Israel y dos abstenciones, las de Brasil y Ucrania. El gobierno cubano celebró este nuevo espaldarazo de casi todos los países del mundo a su causa contra el bloqueo estadounidense y no faltó quien aseguró que es una nueva gota de aliento para seguir la lucha. Al mejor postor sin siquiera sonrojarse. El actual mediocampista de Stronger, Fernando Saucedo, confesó este jueves que está decidiendo si continuará el próximo año en el Tigre o si aceptará la oferta que le hizo llegar el Club Bolívar para vestirse de celeste en la temporada 2023. Como es sabido, el equipo de Achumani aspira a ganar el campeonato clausura que disputará palmo a palmo en las seis últimas fechas precisamente contra Bolívar, además de Always Ready, su ex equipo, generando un evidente conflicto de intereses que dirán los Borja, los Sandy, los Siriondo o los Perro Vargas. Al escuchar las declaraciones de Fernando Saucedo, tan alejadas de las buenas costumbres de antes, de tatuarse en el cuerpo los colores de un equipo, de jugar por una misma divisa toda la vida y de jamás cruzar a la vereda de enfrente, por mucha ventaja económica o deportiva que pudiera existir. Si hasta la maldición del Tigre les caía a quienes osaban pasar del Gualdinegro al Celeste, si no pregúntenle cómo les fue a los Batida, a los Galarza, a los Angulo o a los Fontana. ¡Gracias!